Aquí venimos, no había de Uber, entonces de Didi, entonces me traje el de taxi como la cofia para no tirar ningún... ¿Qué tal el equilibrio, chef? Mira. Perfecto. Como para vender pan, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro, con la bicicleta. Mira. Hola. ¡Ay! ¡Chin, se cayó! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, chef. ¿Ya listo? Ya listo, para empezar a grabar. ¿No sabe dónde está Eddy? Eddy, yo sé dónde está. Vamos con él, por favor. Vamos. Seguramente en el Speakeasy, pero primero te quiero mostrar un poquito la casa, el lugar. Este es nuestro vestíbulo, ¿no? Aquí los recibimos por si quieren echarse un drink, por si se quieren sentar, si se quieren relajar. Y después tenemos aquí el salón principal. Luego acá arriba tenemos un par de privados que lo utilizamos para eventos, para reuniones de negocios. Este es el privado en donde van a tener la cena. ¿Qué onda, chef? ¿Qué onda, cámara? Yo te hacía en el... En el Speakeasy. En el Speakeasy. Pues andaba yo montando aquí cómo vamos a distribuir los lugares. Este... Porque tenemos muchos invitados. ¡Muchas invitadas! Perfecto. Con todo caras muy bonitas el día de hoy. Como siempre. Y además... Que además son buenas para comer y buenas para practicar de la comida. Perfecto. Y pues ahorita regresamos contigo o ya sé en dónde te voy a encontrar ahorita. Y luego tenemos estas mesas. Aquí tengo dos privados. Este ahorita está cerrado porque no se está usando. Pero son privados en espejo. Este es el primero que es para ocho personas. Y aquí es donde te puedes organizar una fiestita. Donde puedes venir con tus cuates. O sea, ¿sabes? Como que un poquito más cozy. Mucho más acogedor. Ya sabes, algo mucho más privado. Vaya. Esa es la situación. Aquí tengo también un par de mesitas. A veces te digo que apagamos todas las luces y metemos puras velas. Entonces, esta es prácticamente la parte de arriba, la parte de abajo. Y a veces también tenemos algunas exposiciones. O sea, por ejemplo... Ahorita que entremos al Spikisi. El Spikisi se llama 1985. Es la fecha de nacimiento. Está totalmente separado lo que es el Spikisi del restaurante. Tiene diferente música. Tiene diferente ambientación. Está intervenido por un artista que se llama Triana Parera. que es bastante reconocida en el medio. Entonces, es como otro mundo. Entonces, pásate. Y aquí es donde va a estar el señor Warman. Ven, es el Chef Alfredo aquí en este maravilloso restaurante que ya he platicado varias veces de él. Anti-Fine Cuisine. ¿Qué quiere decir esto? No, Anti-Fine Dinner. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo contrario a lo fino, pero es muy fino. ¿Es correcto? ¿Verdad, Alfredo? No, no es muy fino. No, la comida es muy buena. La comida es espectacular. Sí, la verdad, sí. Las presentaciones, la comida. Yo lo he platicado varias veces y de verdad, te felicito. Y te lo dije ese día que viene, en noviembre, diciembre. Y me encantó tanto que por eso estamos hoy aquí. Y me permite invitar un grupo de amistades muy queridas, de gourmands, que son, les gusta difundir la buena comida. No, pues me da muchísimo gusto recibirte. Me halaga, ¿no? Claro, después de todo el bagaje que tú tienes en cuanto a toda esta parte de gastronomía, de vinos y todo eso, ¿no? Que nos tomen en cuenta. Entonces, este, pues me da mucho gusto recibirte. O sea, para mí la neta es un honor. Para mí es un honor también, ¿eh? No, entonces. Un gusto estar contigo. Les vamos a, les voy a platicar un poquito. Ella es Yarita. Hola, Yarita. Qué guapa, qué bonita. Mucho gusto. Una chulada. Ella es mi jefa de cocina. Ok, muy joven. Y acá tengo a... Sí. Fíjate que yo soy el más viejo de la cocina. Sí, te veo. Me gusta. Me gusta, este, es un equipo muy joven realmente. Me impresiona lo que, lo que se ha logrado, lo que hemos logrado al final. No, allá tenemos a Imanol y a Lalito que están ahorita en su modo de... Ellos ya se ven así grandes, ¿eh? Ya de edad. Que andan por los 30, yo creo. Pero, este, aquí es donde, donde ocurre ahora sí que todo, toda la magia, ¿no? Los chicos son los que, los que sacan siempre a flote la cocina. Eh, yo como chef, pues tengo, tengo mis, mis tareas, ¿no? O sea, no solo es estar aquí en la cocina, sino son otras cosas. Entonces, te voy a platicar un poquito de lo que vamos a comer hoy. Ok. Y si, y también luego, si me haces el favor de presentarle al equipo, eh, digo, al, al público, qué equipazo tienes acá con ese runner, con ese horno, eh, con tus refrigeradores Asperger, ¿no? Bueno, estás súper equipado, ¿eh? En grande. Pues a mí, a mí me gustaría tener, tener otras cosas, ¿no? No, pues a mí también me gustaría tener, eh. Me gustaría tener un Ferrari, ¿no? Pero tengo un, un dieta. No, a mí no, a mí no, fíjate, porque ya le hubiera roto la suspensión de cómo manejo. Nada más. La, la verdad es que se han hecho cosas grandiosas. Tenemos el equipo necesario, o sea, tenemos una máquina de vacío que nos, que nos, 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 eh, muchísimo nos ayuda no solo a conservar los alimentos, sino a conseguir ciertas técnicas, ¿no? Con él, como la, la ósmosis, ¿no? O sea, esta penetración en donde se cuece un poco, se sale el oxígeno y lo que se mete ahí chupa el líquido que está fuera, ¿no? Claro, me encanta. Allá tenemos un racional. Hijo, está divino, man. Que es el grande, el de 10 charolas. ¿Podemos pasar? Aquí es donde dejamos las, las cocciones largas. Ajá. No, entonces te lo programamos y a veces, por ejemplo, el short read, el chamorro y la lengua, las hacemos aquí y se quedan toda la noche, de 10 a 14 horas. A cocción lenta. Sí. Lo, lo combinamos un poquito a vapor, a veces puro vapor, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Y esta es el... Esta es la máquina de vacío. La máquina de alto vacío. Sí. Tenemos extractores de jugo, tenemos Vitamix, tenemos termo. Termo, bueno, la termo ahorita se la llevaron a mantenimiento. Ajá. Pero así es. La termo mix. Ok. Sí, cada equis tiempo, todos los low boys, vaya. ¿Y qué vamos a comer hoy, chef? Hoy vamos a comer, de primer tiempo les vamos a dar escamoles. Ajá. Es un chile atole, la famosísima exsuegra. Ajá. Lleva un chile atole de poblano. Ah, que lo publiqué esta, ya lo podrán ver en mi Instagram. Este, que lleva un chile atole de poblano, fusionado con aceituna, un puré de haba, lleva también los escamoles que van salteados con un poco de chícharo y maíz azul. Ajá. Y una mantequilla clarificada que esté infusionada con ajo y chile. Uf, qué rico. Y arriba va una espuma de habanero y serrano. Ok. Con cíclico. Ok. Entonces, ese va a ser el primer plato. De segundo van a, ¿probaste las chilacas? No me acuerdo. Te van a encantar. Ok. Es una chilaca rellena de requesón y tocino. ¿Qué es una chilaca? La chilaca es un chile. Ah. Es el chile pasilla antes de secarse. Ok, ok, ok. Se acostumbra a comer mucho en el norte, viene tatemado, viene relleno de requesón y tocino y lleva un puré de vinagre de champaña con sésamo negro. Ok. Y después van a comer la jaiba. Ay, eso es buenísimo. Que viene en un mole thai con encurtidos. Mole thai. Sí, es como un mole amarillito, nada más que aquí lo hacemos con galanga, le metemos jengibre y le metemos cúrcuma. Que el galanga y el jengibre son muy parecidos. Sí, tienen un sabor muy parecido. Entonces, te agarra un sabor muy aromático. Qué rico. Ok. Lleva camarón. O sea, es como el típico mole poblano de allá de Litzmo de Tehuantepec. Ok. Y entonces se va con la jaiba que ven un tempura de ceniza de cebolla y tinta de calamar. Muy bien. Y después les vamos a sacar un poco de panceta y un postre que se llama spongy, que es una granita de guanábana. Lleva piel de limón confitada. Lleva un poco de... Hay unas bolitas de coco. ¿Cómo se llaman las bolitas de coco, Yara? Majaretes. Ok. Pues ya tengo hambre, ¿eh? Por favor, pues vamos, vamos para arriba. Vamos, entonces, síganme. Y estamos en una mesa muy linda de Artifine Dinner. Este restaurante en la colonia Condesa, que... En la colonia Roma, perdón, en la calle de Orizaba, que se ha puesto de moda. Porque es ecléctico, porque todo es diferente, empezando por los platos con los que te reciben. Es una mantequilla o un... Pues yo lo digo como de durazno o apricot, ¿sí? ¿No? Más o menos. Es un gel... De chamoy. Es un gel de chapulín con lima y chiles tatemados. Ah, pues sabe a chamoy. Mira, acabas de descubrir el invento del chamoy. El chamoy es un durazno, pero este es un chamoy al mexicón. Y el chef Alfredo, aquí en Artifine Dinner, ahorita lo va a presentar a todo el mundo, pues le damos la bienvenida a su restaurante, al programa, y ya hicimos un recorrido por la cocina, ya hice mis travesuras, como habrán visto, mi sombrero nuevo, que va a ser envidia para todos. Y, pues, danos tú la breve explicación del restaurante y por qué decides poner un restaurante si estabas muy bien ahí en Europa y estabas muy bien con los chefs mexicanos. No tenías que pagar renta, no tenías que pagar salarios, impuestos, y, bueno, todo cambia desde el otro lado del escritorio, ¿no? Sí, es muy diferente cuando te vuelves, ahora sí que dueño o propietario, a que cuando estás del otro lado cocinando, ¿no? Las preocupaciones son totalmente diferentes. O sea, sí te tienes que preocupar porque todo salga bien, ¿no? Pero no solo es eso, sino buscar dinero, buscar publicidad, o sea, que esto genere, ¿no? Que se empiece a mover y, sobre todo, también, pues, cuidar a tu personal, ¿no? O sea, la responsabilidad que yo tengo no solo es con mis clientes, sino también es primero con ellos, ¿no? O sea, buscar las mejores condiciones y la mejor forma que tengan o que puedan tener ellos para estar aquí. Si era mucho más cómodo tener un salario, ser emprendedor es difícil, ¿no? O sea, no hay bonos, no hay un salario, pues, vaya, asegurado todos los meses, pero sí hay una satisfacción muy grande, ¿no? O sea, de ver crecerlo, ¿no? De poder ayudar a la gente, de muchísimas cosas. Y, sobre todo, de ver que la gente se va feliz con lo que has creado. Ese fue el motor. Yo estudié marketing. Que trabajaste con Gaby Rodríguez, que nos acompaña aquí. Sí, estuve con Gaby Rodríguez, fui muy fiestero y, este, y a los 27, 28 años me decidí estudiar gastronomía. Entonces, me voy a Nueva York, empiezo toda mi carrera viajando, este, aprendiendo. Regreso a México y, como siempre trabajé en restaurantes de muy alta cocina, decido poner algo parecido, ¿no? Entonces, mucha gente cree que estoy en contra del fine dining, esa no fue mi intención, ¿no? Realmente, escuché una definición de lo que era un antihéroe alguna vez y me pareció muy romántica, que era un personaje de ficción que posee las mismas características que el héroe, pero que carece de la perfección, ¿no? Entonces, es eso, este restaurante, ¿no? Y es el antagónico, además. Es correcto. Entonces, girando en ese tacón, pues empezamos a buscar toda la forma de no perder las cosas que son muy importantes, que es un gran servicio, que es una alta cocina, que es una coctelería y que es un espacio muy bonito, pero entonces, ¿cómo lo podíamos ensuciar, no? Entonces, llegamos a la definición de que somos la sátira de un fine dining, ¿no? Una sutil sátira. Entonces, este plato que ahorita tienes enfrente, que es un plato roto, es algo que no te esperas, ¿no? Entonces, tú entras a este lugar y ves platos bonitos, ves una decoración muy coqueta, el lugar te invita a sentirte un poco apretado y serio, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, le damos este plato, le damos este gel y lo que tienen que hacer es o chuparlo o irse con el dedo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso te genera mucha más comodidad o te hace entrar en confianza con las personas que estás en mesa. O sea, tú tienes que llevar eso. Ajá. Es correcto, Edi. Muy bien, a la primera me lo eché todo, ¿eh? Cuando tú ves al de la mesa de al lado, este, pidiendo, o sea, chupando un plato o lo escuchas pidiendo un cóctel que se llama Melochingo o el hijo idiota que tenemos, entonces, empiezas a jugar con todo este tipo de cosas que te vuelves, no el rebelde, sino le empiezas a dar un poquito de más diversión a la comida. Al final, la parte de ser anti-fine dining no la hacemos nosotros, o sea, el comensal es el que debe decidir hasta dónde. Oye, pues, no podrían traernos algo más de comer porque, mira, ya se está acabando, ya se acabó. Por favor. Además, no sé quién habrá sido el güey que lo mordió el plato y se llevó medio plato en la panza. Entonces, hoy van a probar cuatro de nuestros platos más, como que más han gustado, los más emblemáticos. Aquí es to share, todo es to share, todos metan la cuchara al plato, todos patinen, hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque se me hacen, a mí en lo particular, tantos años en los restaurantes en los que los respeto y admiro mucho su trabajo, pero no van con mi personalidad, pero un menú de nueve tiempos, puta que hueva. O sea, perdón, perdón por la palabra. ¿Por qué hay un, a la mosca? ¿A ti te dicen la mosca o qué? No, 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 es este, es prácticamente como esta seña que lo último que tú quieres encontrarte en un restaurante de alta cocina es una mosca, ¿no? Entonces, me pareció divertido, me pareció irreverente, me pareció fino hasta cierto punto hacer una mosquita muy amigable, muy linda en la que parezca, ¿no? O sea, bueno, muchas personas me dicen que es una cucaracha o un conejo, ¿no? No, es una mosca, ¿no? Entonces, este, sí. Mi mosca ya se voló. Luego se vuelan las servilletas, es muy chistoso. Sí, claro. Las voy a poner a la venta, las voy a poner a la venta, porque empiezas con 500 servilletas el año y terminas con 300. Esta es la ex-suegra, se las explico rapidísimo. Sí, por favor. El nombre tiene ahí una historia chistosa, este, pero bueno, es un puré de haba, lleva un chile atol, el chile atol es muy típico de Tlaxcala, ¿no? Infusionado con chile poblano y jugo de aceituna, lleva escamoles salteados con una mantequilla clarificada de ajo y chile serrano y lleva maíz azul y chícharos. Y arriba van a encontrar una espuma de habanero y serrano. Entonces, el chiste de este plato, que ya vi que están súper mal distribuidos, pero, es, lo volteas y traen tortillitas, ¿no? Lo mezclas. ¿O sea, esta es la espuma? La espuma es lo blanco de hasta arriba y lleva un poco de polvo de piel de haba. No, pues, la blanqueo primero y después la seco y la muelo. Y en el otro tienen las chilacas. Las chilacas es un chile del norte, que si es muy típico en el norte, es el chile pasilla y aceco. ¡Qué rico huele! Y viene relleno de tocino, viene relleno también de chile cuaresmeño, cebolla, cilantro y aderezado con un poquito de vinagre. Arriba tienen una salsa que es de sésamo negro con vinagre de champaña. También lleva un poquito de miel, cacahuate tostado. Y yo les recomiendo que le pongan un poquito de unas gotitas de limón para que le levante la acidez. Bueno, este que tenemos aquí, Eddy, es el mole que te platiqué, ahí abajo. Es un mole amarillito, que es típico del Istmo de Tehuantepec. Lleva chilhuacle amarillo, por eso se llama así. Y aquí lo hacemos con galanga, jengibre y tumérico. Entonces va a ser un mole muy thai, muy perfumado, lleva también camarón. Parece un curry. Parece un curry, de hecho. ¿Pero qué es lo negro? ¿Es un cangrejo? Sí. Era un cangrejo, pero ya es un carbón de cangrejo. No, y en medio hay un poquito de mole rojito, que también es del Istmo de Tehuantepec. Y sobre eso es una ensaladilla que viene de encurtidos, lleva menta, lleva jengibre, lleva pepino, lleva zucchini. ¿Lleva qué perdón? Zucchini. Zucchini, ok. Y albaca morada. Y la parte negra es un cangrejo, softshell de caparazón suave, que aquí lo freímos en un slurry o en una... Vaya, lo rebosamos, como se dice, con tinta de calamar y polvo de cebolla negro. El chiste de este plato... Te pongo esta, que diga, Eddy. Quien quiera comérselo así, se lo puede comer. Yo siempre les digo que lo corten con las manos, dipeen y cuchareen. Pero si quieren partirlo a la mitad, por favor, como ustedes gusten. Y el vino con el que van a tomarlo es un... A ver, a ver. Este se llama Gencaplana, es un vino español, es un cariñena con grenache. Tiene seis meses por paso de barrica de roble americano. Y si se dan cuenta, tiene un cuerpo medio con buena acidez y un gusto frutal. No es dulce ni muy astringente. Es un vino muy joven, es de Cataluña. Así es. Tiene muy buen aroma, cuerpo muy ligero, ¿no? Sí, así es. Mucha fruta roja. Sí, es muy frutal. Eddy es el máster de los niños. Muy frutado a zarzamoras, pero jóvenes, no maduras, no fruta madura, fruta roja, fruta en su momento. De este plato es lo que más me gusta, es el pipián. ¿Mandé? De este plato es lo que más me gusta, es el pipián. Muy buena elección, ¿eh? Porque no choca. Sí, no, ni se lo come, va bien de la mano. Perfecto. Les explico este, Eddy. Este se llama, es un esponjoso, así le llamamos, o spongy. Es un espantoso. O sea, tienes... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tienes el espantoso, pero tienes el techingo, tienes el melochingo. No, ¿cómo que el techingo? Nada, este es otro. No. Es eso, ya estamos hablando de... Te geringo el chico. No, Eddy, no, nada de eso. Les explico este porque si no se derrite, es una granita de guanábana con menta, lleva piel de limón confitada, lleva unas bolitas de coco, lleva supremas de naranja y mandarina, lleva una espuma de coco y ralladura de limón. En la parte de hasta arriba tiene una galleta de avellana y el chiste es de que la rompan y empiecen a jalar los sabores del centro para afuera para que vayan a agarrarlo. Es súper fresco, les va a ir bastante bien con el mezcal. ¿Qué haces? ¿Rompiendo la galleta? ¿Rompiéndole la moda a la galleta? Y luego, mira, con qué mezcal lo vamos a maridar. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo en el anti-fine dinner, ya chupamos platos, ya chupamos faros, ya tomamos mezcal para los cuates, ya comimos jaiva negra, imagínense ustedes, ya comimos chilacas, un pozo que tenía unas pelotitas, ¿cómo se llamaba el pozo? El coco. El esponji. El esponji que tenía unas pelotitas de coco, de harina de coco, aquí Yoli, ¿se acuerdan? La suegra no sé qué. Ah, la suegra, la ex-suegra, la ex-suegra, que no quiere poner la foto de la ex-suegra, pero yo digo que pongo una foto de Sara García. La verdad es increíble. Increíble. No sé por qué se acuerda, o sea, un plato tan bueno no lo llamaría la ex-suegra, o sea, yo le hubiera puesto hielo, o sea, mi ex-suegra era hielo, ¿no? Entonces, era un hielo. Pero bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, hoy tomen poco, hoy no fumen, hoy sí hay alcoholímetro y cuidado, por favor, no tomen, más bien no consuman coca rosa, cocaína rosa, que es el tusi, está tremenda, por favor. No la consuman, díganle a sus hijos, a sus amigos que no consuman. Es 10 veces más peligrosa y potente que la coca normal. Muy buenas noches.